Más platicábamos que pues todo está bien, tienen una gira, van a presentarse en diversos lugares, ¿no? Ahora sí, la voz de Anto AKM, que le faltaba por llegar. Hey, ¿qué tal familia bonita? Yo soy Anto AKM de los Match Riders. Antes que nada, pues Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, gracias. Aquí esperándolos con mucha ansia. Este programa, bueno, esta tarde es corta porque a las 5 ya hay deportes. Pero lo mejor de todos que llegaron y que tienen un disco y es lo que estamos escuchando. Una rola que se llama Vibraciones en mi Mente. Claro que sí, esa es. Platícanos de este sencillo que están lanzando. Bueno, pues Vibraciones en mi Mente es una canción que van a poder estar escuchando también en una emisora radial. No se puede decir aquí, ¿verdad? Pues sí es competencia, ¿no? Bueno, no tenemos competencia, ¿verdad? Digamos que ese es el sencillo que se va a estar rotando en algunos lugares. A la par de Godzilla, nunca fue mi amigo, pero pude haberle ganado. Match Riders, ¿Juegas o Roqueas es el nombre del disco? Juegas o Roqueas, así es mi querido Miguel. Y como puedes bien ver, la portada son tres platanitos. Entonces es como un caliche mexicano, ¿no? Juegas o Roqueas. Juegas o Roqueas, exactamente. Y ahí es todo lo que tenemos los mexicanos que de repente nos gusta jugar con el lenguaje, platicar con la gente y además en imágenes, ¿no? Porque ahí vienen los plátanos y son la cara de los tres, ¿no? Así es, prácticamente así es. De Anto, de Draco y de George. Así es. El Draco está de este lado, lo veo muy callado, ¿no, Miguel? Trae guitarra y qué onda, qué podemos escuchar aquí en acústico con ustedes. Pues les traemos una sorpresota, familia que nos está escuchando. Bueno, traemos un acústico preparado para ustedes con mucho cariño. Y no sé si podamos hacer algo. Sí, sí, de una vez arráncate con la rola y platícanos qué van a tocar. Yo quería preguntar antes que nada, Miguel, ¿dónde puede escribir la familia bonita para que sepan qué rolas pedir? Ah, bueno, nos pueden escribir en el Facebook de Éxtasis Digital 1530, también está la página, pueden mandar mensajes y con gusto pues ahí los vamos a recibir. Y si tienen ustedes Facebook también, los pueden escribir ahí. Ah, perfecto. Ahí en el Facebook de los Matchfamilia también pueden pedir sus rolas que quieran. Y este, pues vamos a aventarnos una rolita, Miguel, ¿qué te parece? Excelente, excelente. Vámonos con esto. ¿Cómo ven si nos aventamos para abrir el Rock'n'Roller? Me parece perfecto. Amilia bonita, si te la sabes, la cantas. Y esto es el Rock'n'Roller. ¡A bailar! La vi en aquel lugar, tan linda de caminar, sus gestos tan entregadores vieron al mirar, que me pidieron la invitada por no a bailar. Y ahora sé muy bien que en las vueltas quedaremos, durarán más de lo que yo podía pensar. Yo no creí que esto pudiera pasar, pero la música empezó a sonar. La charla terminaba de venir en su pensar, pues una gran sonrisa comenzó a escusar. Porque ahora sé muy bien que en las vueltas quedaremos, durarán más de lo que yo podría pensar. ¿Cómo dice el Rock'n'Roller? Le dice el Rock'n'Roller. Le llame el Rock'n'Roller. ¿Qué le llamo, qué? Rock'n'Roller. Y así doy de permanecer al lado de Rock'n'Roller. De mirada tan angélica, en un aspecto con normal. Y todos los presentes me voltean a mirar, de donde ella se parece, me da de calar. La vida se me han vuelto a sufrir a las piernas, que parece que va a ser con el rito del Rock'.